B. Siguen los reclamos de muchos televidentes por los altos costos de la factura energética. A la mayoría de personas se les ha disparado el recibo de energía. ¿Qué está pasando? No lo sé. Se sobreentiende que el subsidio ha venido disminuyendo en cada uno de los recibos, pero todo el mundo dice, tengo un plan de ahorro, lo estoy poniendo en práctica, y dice, hace saber, en cuanto nomás entró, se me disparó el recibo, lo logré controlar, me logré estabilizar, y nuevamente otro despunte. ¿Cómo explicarle a la gente esa parte? Nos hemos abocado a especialistas, y nos han dicho, lo que pasa es que también se va a venir perdiendo el subsidio de manera paulatina. Eso también nos tiene en vilo a muchos. Y otro de los temas a abordar tiene que ver con la robadera.